Música Papi 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 Papito Quiero confesarte Que yo, tu hijo ¿Soy qué? A ver, DJ Dije música de suspenso, no de la rosa de Guadalupe, güey No te cuento el chido ventilador, ¿verdad? Mira, la señora de al lado sofre y sofre Otra vez Señor Jesús, es usted un actorazo, ¿eh? Otro poquito y se gana un Oscar Oscar, ya casi te ganan Repetimos todo, por favor Señor Jesús, serio, por favor DJ música de suspenso Cámara, acción Papi Papi Papito 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 Quiero decirte que yo ¡Soy gay! Dije Dije Mejor me echarme una quinta y me siento un chingado, ¿no? Le digo Papi, soy gay Me dice Me dice Me dice Me dice ¿Tienes un BMW ¿Tienes un BMW de daño? Le digo No ¿Usas pura ropa Versace? Le digo No, tampoco ¿Tienes una cuenta de dólares en el banco? Le digo No, menos A estos Tú no eres gay No eres un bichón Perdido Me rompió El corazón Bueno, muerto el aplauso para el Señor Jesús Gracias Gracias.